Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 433 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. El asunto de una posible boda entre Manuel y Jana sigue generando controversia entre los señores. Lorenzo, Ayala y Margarita advierten a Cruz de que un suceso semejante hundiría la imagen de los Luján para siempre, algo que a la marquesa le pone los pelos de punta. Cruz y Alonso no ven salida al problema que les ha planteado su hijo y eso agrava más aún el distanciamiento entre ellos. La única opción que les queda es negociar con Manuel. En cuanto a Jana, necesita desesperadamente estar junto a Manuel en estos momentos, aunque no sea tan sencillo. Petra, al mismo tiempo, no puede evitar burlarse de las doncellas y las cocineras, sorprendidas al darse cuenta de que no sabían nada de lo que estaba sucediendo con Jana. Si tan amigas eran, ¿cómo pudo ocultárselo? El ama de llaves también disfruta metiendo cizaña entre Ricardo y Santos, que cada día están más alejados el uno del otro. Paralelamente, María Fernández no deja de darle vueltas a cómo pudo llegar su cuaderno a manos de Cruz. Pero no necesita atar muchos cabos hasta dar con la culpable, Doña Petra, quien, por supuesto, lo niega todo. Hablando de relaciones amorosas entre criados y señores, hasta Santos hace un guiño, entre líneas, a lo que tuvo con Vera. La muchacha, por su parte, sigue lidiando con las visitas de la duquesa de Carril, cada vez más nerviosa por recuperar su dinero. Entre tanto, Margarita no puede ocultarle a su hija la preocupación que siente ante la reacción que tendrá el conde de Ayala cuando se entere de que Martina no va a vivir con ellos. La joven, aún con el recuerdo fresco de sus días en el manicomio, no puede evitar sentir un escalofrío. ¿Qué quiere ese hombre de ella? Y el secreto de Matilde, alias Julia, se hila la luz para Manuel gracias a Curro. El heredero tiene una conversación muy reveladora con la que fuera la prometida del fallecido Paco, su compañero en las trincheras. Por otro lado, Catalina intenta explicar al conde de Añil lo que la llevó a acostarse con Adriano, pero esos hechos, a todas luces, son demasiado dolorosos y difíciles de asimilar para Pelayo. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.